17 años 17 años 17 años 17 años 17 años 17 años Es callado y inocente Y mi mamadito es que la junta Y siempre aobrece Y en paz la gente al amarse Y que la gente además En el lado mío Y siempre lo vio y ser pasó Eso es que si me encantaba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!